odio político rabieta de petro contra procuradora quien pidió tumba reforma pensional margarita cabello envió una misiva a la corte constitucional con el fin de asentar su posición sobre aparentes vicios de trámites de la iniciativa del gobierno el presidente gustavo petro se refirió a través de x a la misiva enviada por la procuradora general margarita cabello la corte constitucional en la que pidió tumbar la ley de la reforma pensional y le daba la razón a la demanda de la senadora paloma valencia del centro democrático de acuerdo con el mandatario se trata de una acción tomada por simple odio político me queda muy difícil entender cómo puede haber seres humanos que por siempre odio político pueden hacer que millones de viejos y viejas sin nada que comer hoy no puedan acceder a un plato de sopa o un ingreso que les genere algo de afecto alegría y dignidad afirmó el jefe de estado petro ha sostenido que la ley mejorará sustancialmente la vida de los adultos mayores del país e incluso se convocó una marcha a las canas para defender la reforma ante las numerosas demandas en su contra el oficialismo llamó a la aprobación del articulado una de las mayores conquistas sociales en la historia reciente del país demandas contra la reforma pensional de gustavo petro esas demandas fueron anunciadas por la oposición tras el último debate del texto en la cámara de representantes en el que varios congresistas criticaron que haya sido aprobado a pupitrazo y no haya tenido una discusión a profundidad la senadora valencia argumentó vicios en el trámite ante el tribunal el mejor debate en acoger el texto aprobado por el senado de la república sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia del segundo debate se lee en el texto presentado por la congresista qué dijo margarita cabello sobre la reforma pensional el concepto en la procuradora dio la razón a los argumentos de valencia y afirmó que se trataba de un vicio insubsalable según la jefa del ministerio público se cercieron la posibilidad de los miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión riguros meditada y democrática de la iniciativa en la plenaria de la cámara de representantes señaló cabello y y y y y y y y